saludos nuevamente amigos de youtube soy tfcoyotef1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de este lamborghini huracán evo que ahora es el más asequible hecho un puzzle 3d bueno como sabemos el automóvil biplace italiano redució de manera drástica su tamaño para convertirse en un vehículo en miniatura que puede ser manipulado no solamente por niños sino que también por adultos y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno el lamborghini huracán evo es uno de esos modelos de altas prestaciones más destacados del mercado y que cualquier persona entusiasta del mundo automovilístico desearía tener dentro de su garage pero el precio de más de 200 mil euros que pide la compañía italiana por él lo impiden en la mayoría de cada caso bueno sin embargo se ha encontrado la solución de manera que no solamente los niños pueden disfrutar de este modelo sino que también lo pueden disfrutar para los adultos porque este este automóvil biplaza redució ha reducido de manera drástica su tamaño para poder ser recreado como un puzzle 3d bueno se dice esto porque la compañía automotriz con sede principal domiciliada en santa gata boloñese se ha puesto en asociación con una con la compañía con una compañía llamada ravens burger especializada en el sector de los juegos recreativos dando como resultado un vehículo a escala 118 que puede ser fielmente recreado no solamente por niños sino que también por adultos la atención a los pequeños detalles es una de las claves de este puzzle de tres dimensiones porque el huracán posee sus características para choques frontal con forma de y sus faros ópticos estilizados y el color naranja inspirado en el original arancio llanto además la sección la sección lateral recrea sus líneas hexagonales y en la saga también destaca su spoiler posterior y los y las salidas de escape centrales bueno en total este puzzle posee 108 piezas y 32 accesorios en material de alta calidad tales como sus ejes su chasis su para sus parachoques o sus cuatro ruedas donde se reproduce fielmente las llantas a decir bueno estas presentan un acabado en color negro y dejan visible también las sus pinzas de freno pintadas en el mismo tono de la de la carrocería una vez montado este huracán ivo presenta como medidas de como medidas de bueno como centímetro de largo tiene o sea como centímetro como largo tiene 26 centímetros como ancho tiene 12,5 y como alto tiene 6,5 centímetros bueno y además como peso total tiene 500 559 gramos cualquier cualquier persona interesada puede comprarlo a través de el medio amazon que bueno ahí está obviamente el enlace con un precio de 3,36 euros algo así como algo así como 25 mil pesos chilenos y bueno bueno tal vez el próximo producto de lamborghini que reduzca su tamaño y convertirse en un rompecabezas 3d sea el modelo aventador porque recientemente este super deportivo italiano ha logrado reproducirse en 10 mil veces y es algo que no se logra cada día el último miembro de la larga estripe de de máquinas con motor tipo de 12 de la firma automotriz con con sede principal domiciliada en Santa Cata Boloñese ha logrado después de nueve años de vida en el comercio automotriz y tal como se ha contado en un en un artículo noticioso cuyo enlace se encuentra aquí bueno bueno en cuanto al al modelo real en cuanto a la versión real del huracán Ivo hay que destacar que cuenta con un profulsor de aspiración natural tipo de 10 que tiene como tiene como tiene como capacidad dos coma cinco cinco coma dos litros como potencia tiene 640 caballos así como así como parma así que así como también como par máximo tiene 600 nm toda esa energía se envía hacia las hacia las hacia cada una de las cuatro ruedas con un previo paso por una caja de transmisión de doble embriague de versión automática con siete marchas de forma que este automóvil puede puede tener como aceleración de 0 a 100 en apenas apenas 2,9 segundos y como velocidad máxima tiene 325 kilómetros por hora no obstante existe una versión de tracción trasera que tiene 610 sb como potencia y con esto me despido adiós que me fuera chao